Pues hoy me encuentro muy bien acompañada, Avelina Lesper, que es la responsable de esto que estamos a punto de presenciar. Y la verdad es que me quedé con una frase tuya de que lo más importante pues es la persistencia, Avelina, en relación al trabajo que se está desarrollando por parte de Milenio. ¿Cómo estás? Bien, Marcela, muy contenta de estar aquí en el Museo Regional de la Laguna inaugurando el arte de la canción ya para que todos los lagunenses puedan disfrutar de la exposición 83 dibujos. Y sí, lo más importante de la colección Milenio es que no se ha rendido ni ante las circunstancias, ni ante las situaciones económicas o lo que sea. Ha continuado con esa misión de buscar a los artistas que están en nuestro país produciendo, a la creación, mostrarla al público, porque dedica todas sus plataformas a ese objetivo. Aparecemos en televisión, en punto com, en el impreso, en radio. O sea, es una cobertura y con la gran misión de que todos sepan qué se está haciendo y que tenemos grandes artistas, que tenemos grandes ideas acerca del arte y que es importante darlas a conocer. Precisamente retomo la palabra, ¿por qué es importante que un medio de comunicación que cumple 105 años esté metido no solamente por la superficie, sino en la creación, en el desarrollo de la actividad de las artes plásticas? Porque el arte comunica, el arte comunica. Y si una obra no te comunica, no es arte, es muy simple. Y esa comunicación que establece el arte, que provoca un diálogo distinto en la población, que provoca además una manera distinta de ver la realidad, va muy bien con un medio de comunicación que está pendiente de la realidad, que está pendiente de los hechos y que los transmite de tal manera que eso que hoy es noticia, mañana es historia. Ahora, es una parte muy importante que los medios de comunicación ahora no solamente reflejan, sino que se involucran en la actividad. O sea, dirías que es uno de los únicos medios que desarrolla este tipo de actividad, es decir, que se involucran. Es el único medio que desarrolla esto, es el único medio que está ahora mismo comisionando obra, haciendo exposiciones, dedicando sus plataformas al arte, dedicando sus plataformas a los artistas. ¿Tú tienes idea, Marcela, de lo que cuesta que un artista compre una plana en el periódico para que aparezca su... Tienes su idea clarísima. Claro. Sí, sí, sí. Para que aparezca una pintura de él. O sea, lo que le cuesta a una chica artista emergente un espacio en un canal de televisión para decir lo que está haciendo, no una entrevista pequeña, sino un espacio dedicado a eso, eso cuesta muchísimo dinero. Y ese es parte del mecenazgo de Grupo Milenio, es decir, vengan, son bienvenidos en nuestro espacio, que los conozca el público mexicano, que sepa qué están haciendo. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Yo sé que lo hemos comentado mucho, pero para quienes están enterando apenas de qué se trata el arte de la canción. El arte de la canción son 83 dibujos inspirados en 83 melodías de la música mexicana. Desde principios del siglo XX hasta música contemporánea es un trabajo que realizamos con muchísimo gusto de mancuerna con la Sociedad de Autores y Compositores de México, la SACEM, que hizo la curaduría de la música. Nosotros, yo hice la curaduría de los artistas, de los dibujantes, las mujeres y hombres que participan en esto. Y cada quien, son 44 artistas que se inspiraron en dos canciones para realizar estos dibujos. De adicional a eso, cuando veamos el dibujo seguramente vamos a poder escuchar la canción. Así es. Hay un código QR donde van a poder escuchar la canción, van a verla. Además, tenemos sorpresas porque tenemos una vitrina con memorabilia de los compositores, tenemos los cancioneros, porque el germen creativo de esta exposición son esas revistas que se hacían hace muchos años con las canciones y que se llamaban Cancionero Mexicano, Cancionero Picot. Tenemos la colección del señor Carlos Marín, columnista de este periódico, que es un gran bibliómano. Y tenía su colección y la proporcionó para la exposición. Bueno, pues ya sin mayor preámbulo, porque estamos a minutos de que se ha inaugurado esta exposición, te queremos agradecer muchísimo a mi nombre, bueno, como director editorial, por ser tan generosos y por compartir con la gente de aquí en La Laguna esto que ustedes están desarrollando con mucha enjundia, con mucha pasión. La agradecida soy yo, Marcela, por la oportunidad de estar en Torreón, por la oportunidad de tener contacto con los artistas y con el público de Torreón y por estar en este hermoso Museo de La Laguna. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora es momento de que pasemos nuestras cámaras, porque parece ser que ya está llegando el gobernador de Coahuila, Emilio Ángel Riquelme Solís. Están a la espera de que llegue a estas instalaciones, pues para desarrollar lo que sería ya la inauguración de esta exposición que va a estar presente durante los meses siguientes hasta diciembre. Usted va a tener la oportunidad de venir a verla a partir del primero de octubre. Hoy tenemos la inauguración formal, un evento especial para todos nuestros invitados y para la gente que verdaderamente se ha portado muy generosamente con el grupo y por supuesto con el periódico Milenio La Opinión Laguna, que el 27 de septiembre celebró ya sus 105 años de vida.